Hoy jueves 14 de octubre les presento los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas Y recuerde que a partir de las 4 de la tarde, el combinado tricolor enfrenta a Ecuador por eliminatorias Sin más, iniciamos este nuevo clip informativo Con la presencia del Presidente de la República, Iván Duque, hoy se ha inaugurado el Festival de la Leyenda Vallenata en su versión número 54 Miren, es tanto el desánimo que hay, que el festival siempre se inauguraba en el Parque de la Leyenda Vallenata por la afluencia de público Este año lo van a hacer en la Plaza Alfonso López Douglas González, de tan solo 14 años, es el primer descabezado del Festival de la Leyenda Vallenata Y no por talento, sino por un error logístico de la fundación Me siento muy triste y decepcionado de la fundación del Festival Vallenata de Valledupar Porque es un error que no es normal en el festival, ya que eso, las escarapelas debían estar bien para mis acompañantes que son el cajerío del huacharaquero Pues lamentablemente nosotros veníamos viajando y llegamos a la fundación Y nos encontramos con la mala noticia de que no estaban las escarapelas originales las que eran de nosotros Y nos mandaron a ir a conseguir unas fotocopias hasta el centro Porque allá en la fundación no tienen fotocopia, entonces, fotocopiadora Entonces, nos tocó irnos y con ese trancón y todo, pues, llegamos un poco tarde Y arrancamos a correr, por más que corrimos y no alcanzamos a llegar Y nos hicieron los llamados, supuestamente nos dieron 5 minutos, pero no, realmente no fue así Tener por lo menos la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 Y mostrar el carné de vacunación Son los requisitos para ingresar a los eventos del Festival de la Leyenda Vallenata En su versión número 54 El decreto que restringe la movilidad de motocicletas durante la realización del Festival de la Leyenda Vallenata fue modificado Ahora los trabajadores que acrediten mediante certificación de la empresa Podrán circular en los horarios comprendidos entre las 4 de la madrugada hasta las 6 de la mañana Y las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche Ante la inminente privatización en Dupar, los diferentes gremios de trabajadores se reunió con el alcalde de Valledupar, Melo Castro La preocupación es grande debido a que se está hablando de que vendría un músculo financiero El cual estaría por 25 años administrando la empresa en Dupar La conclusión que llegamos es realizar una mesa de trabajo el día martes 53 botellas de licor adulterado pretendían ser comercializados durante el Festival de la Leyenda Vallenata Es así que en el barrio Villa del Rosario se logra la captura de dos sujetos Quienes estaban adulterando licor, whisky, reenvasándolo en unas botellas originales El propietario de un inmueble podría ser investigado y enfrentarse a un proceso de extinción de dominio Una persona que figuraba como uno de los más buscados en el Cesar fue capturado en Noza, Boyacá Se trata de Erwin Alejandro Rojas Aconcha, quien era requerido por la justicia por diferentes delitos 18 medallas, entre ellas dos de oro, conquistó la delegación del Departamento del Cesar En el Campeonato Nacional Abierto de Niveles de Quimnasia realizado en Ibagué Feliz de los resultados, no tengo palabras definitivamente para explicar la emoción que siento En el desagueto de las medallas que tuvimos y más porque tuvimos dos medallas de oro Que fueron en piso y en salto ¡Gracias!